O quizás, Dr. Benz Brugal, es que la traumatología necesita después rehabilitación. Claro, son especialidades que se complementan, se complementan y son hermanas. Acuérdate que decía yo en el blog anterior que realmente nacieron juntas muchos de los pacientes que sufrían grandes traumas no sobrevivían antes, pero se buscó la necesidad de que hubiesen médicos que tuviesen vocación de traumatólogo, de ortopedas y eso se convirtieron en lo que hoy son los especialistas en medicina física y rehabilitación o los fisiatras. Entonces, ya la especialidad desde 1974 está organizada a nivel mundial y realmente se determinó que su nombre era medicina física y rehabilitación a los médicos que hacemos eso, que es fisiatría, que se llamaba fisiatría. ¿En ningún hospital público nuestro, doctor, en Santo Domingo Este, en la capital, en las provincias, existe un departamento para lograr eso con un paciente? Claro, claro que sí. Los departamentos de medicina, unidades y departamentos de medicina de rehabilitación existen en algunos hospitales. Te cito el caso del Hospital General Plaza de la Salud, que tiene un departamento de rehabilitación bastante grande y extenso y que tiene cierta capacidad para manejar cierta complejidad. Pero a los pacientes que tiene ese centro médico, esa plaza. Bueno, eso sería lo ideal, pero yo creo que ese es el gran error de las unidades de rehabilitación de cada hospital. Hay un error y en base a gerencia en salud moderna se habla de que se evalúa la productividad de cada departamento. Y yo creo que en el caso de rehabilitación eso es un gran error. El departamento de rehabilitación de un hospital no viene a cumplir una cuota de productividad, sino viene a cumplir una cuota de aumentar la calidad de la atención y de los servicios del hospital. O sea, me explico, un paciente que ha recibido servicio en ese hospital, en el hospital de San Juan de la Maguana, se rompió una pierna, se fracturó una pierna, ese paciente, el hospital de San Juan de la Maguana tiene que tener un departamento de rehabilitación que sea el que optimice. Cuando ese paciente quede con cierto grado de cojera, o sea, de discapacidad, de trastorno de la marcha, tiene que ser el que lleve a ese paciente desde el paso uno hasta el paso diez, que es el último paso en el que el paciente va a terminar de una manera satisfactoria su tratamiento. Yo sé que cada especialista todo lo ve detrás del lente de esa especialidad. La semana pasada tuvimos aquí, o antepasada, un psicólogo, y todos los muchachos que estaban aquí plantearon sus problemas de manera velada. Cuando hablamos de alfabetización en días pasados también, de problemas de niños y niñas y demás. Nosotros tenemos un miembro del equipo que usted está viendo por ahí, que se rompió una pierna y él siguió, y él venía a trabajar, y él saltaba, brincaba, y con esa astucia de la tercera edad, yo le decía, ten cuidado, tiene que ponerte una liga. Cuando hablamos de esa rehabilitación, incluye el joven, porque tú piensas que como es tan joven, no tiene problema, el joven que se rompe una pierna, que le ponen un yeso, se lo quitan y vete para tu casa a jugar baloncesto. No, es que todo paciente que ha tenido un grado de inmovilización que excede más de dos semanas, necesita rehabilitación inmediatamente. O sea, los atletas de alto rendimiento necesitan rehabilitación después de sus lesiones. Eso es algo muy natural. Y existe un renglón de la rehabilitación, que es la rehabilitación deportiva, o la medicina deportiva, que realmente maneja ese tipo de pacientes, que cuando son más jóvenes y tienen actividades deportivas por el medio. O sea que ya la rehabilitación, como usted estaba planteando con anterioridad, es un poquito distinta de las demás especialidades en un sentido. Nosotros somos un poco eclépticos, porque nosotros tenemos un poco de neurólogo, un poco de cardiólogo, un poco de reumatólogo, un poco de todas las especialidades. Tenemos que conocer un poquito de cada una de las especialidades, porque nuestro paciente número uno de la mañana podría ser una fractura del primer dedo, de la mano derecha, y el último paciente de la lista puede ser un lesionado medular con una paraplegia, incontinencia urinaria y muchísimas otras complicaciones. O sea que fíjese las distintas cantidades de pacientes, pero también podría ser un trastorno del lenguaje. Que usted mencionó en el segmento anterior, tetraplegia. Cuando hablamos ya de eso, son palabras mayores y tienen que ver con el cerebro. ¿Con rehabilitación se puede solucionar esa situación? Bueno, solucionar la tetraplegia, que es básicamente cuando hay una sección de los niveles altos de la médula espinal, que es una extensión del sistema nervioso central, y de donde salen las grandes conexiones nerviosas del cuerpo. Y entonces, ese paciente está imposibilitado de mover sus extremidades superiores e inferiores. Eso es lo que se llama una tetraplegia. Pero cuando usted dice imposibilidad, es que no se puede. Hay una película que hizo historia, mi pie izquierdo. Eso es un tetraplegico. Ese es un paraplegico, My Left Foot, creo. Sí, My Left Foot. Y el que era tetraplegico, creo que era el de mar adentro. Ese solo te movía la cabeza y los hombros. Exactamente. Y tenía un síndrome de Lockett-Indel, encerrado en sí mismo, creo que también. Pero, en definitiva, lo que le quería plantear es que la rehabilitación no solamente busca solucionar el problema, sino busca hacer prevención secundaria, busca que el paciente que ya ha tenido una discapacidad suficiente no se vaya deteriorando de una tal manera que se constituya en una carga. O sea, si usted es un paraplegico, o sea, que mueve solamente las piernas, usted está perfectamente capacitado con el entrenamiento adecuado. Ese es paraplégico que mueve, eso es un... Que no mueve las piernas, solamente mueve las manos. Entonces, ese paciente puede, con un perfecto entrenamiento, pues, ya sistemático, pues, ese paciente puede hacer sus transfer de silla de rueda a la cama, de la cama a la silla, de la silla de rueda al baño, se le puede adaptar el baño, se pueden hacer un sinnúmero de adaptaciones dentro de la casa y dentro de su entorno. Y fíjese que no hemos tocado las barreras arquitectónicas en Santo Domingo y en la República Dominicana, que eso es algo horripilante. Pero, definitivamente, ese tipo de paciente puede valerse por sí mismo, con el correcto cuidado. Y eso lo enseñan ustedes. Y eso lo enseña la especialidad de medicina física y rehabilitación y los departamentos de medicina física y rehabilitación que deben existir en cada uno de los hospitales. Lo que sucede es que el rol de esos departamentos ha sido muy politizado, probablemente...